y el antiguo, este ya es descolorido y este es el nuevo para vivir así más vale enamorirse es mi lema del caravane estamos aquí de nuevo para hacer un brico un brico muy sencillo como siempre pienso y me suele ocurrir lo más sencillo y simple a veces no lo tengo no he caído en ello o un vídeo como éste puede recordar que me vendría bien hacer bueno esto vamos a cambiarle la gomita que se ha encogido que ya está dura y así pues quizá no hile del todo del agua, mire está medio suelta así que vamos a quitarle la goma entera que probablemente ahora cuando la quitemos y vayamos a buscar la nueva pues lo que nos ocurrirá es que la encontraremos que la nueva es un poquito más grande pero es porque ésta ya está encogida y seca y vamos a aprovechar y vamos a cambiar todos los tornillos que no son inoxidables y los vamos a poner inoxidables vamos a dar una limpieza le vamos a echar un poquito de butilo y para aislarlo el tornillo y vamos a meter tornillos inoxidables a sanearlo un poquito al quitar la cinta tapar tornillos esto es lo que nos encontramos no sabemos si habría tornillos que incluso no podríamos ni sacar parece que iba a ser algo más que simplemente cambiar la cinta y los tornillos así que bueno no pasa nada hacemos una limpieza de la zona primero y vamos manos a la obra bueno parece que este primero ha salido fácilmente pero bueno no nos engañemos esta está bastante formada que intenté con una punta tipo thor y eso me ayudó a poder sacarlo más o menos y logré sacarlo de esa manera vamos a ver y lo que no se pudo sacar de estos métodos pues usé esta broca extractora de tornillos dañados que la verdad que suelen funcionar bastante bien y luego ya los más difíciles de todos pues simplemente hay que hacerle un agujerito con el taladro y volver a meter este tipo de broca utilice este tipo de broca que es muy resistente a la hora de intentar hacerle un agujerito un tornillo y estas brocas extractora de tornillos dañados os dejo en la descripción el enlace de compra por si lo queréis igual ya están todos los tornillos fuera de la caravana todos esos tornillos super oxidados bueno estos son los mejores los había peores como habéis visto al final como este madre mía que pinta y vamos a sustituirlo por estos tornillos inoxidables y esta cinta de cinta de tapas tornillos pues mejor también ah de paso si queréis os hablo también de mi atornillador estoy súper contento con él y no os digo nada de mi cajita de broca brush que es bastante buena os dejo también descripción en el enlace por si os apetece por si la queréis de aquí saque de la broca y de aquí suelo usar todos mis cabezas para mi destornillador este eléctrico que también llevo bastantes años con él y estoy muy muy contento atornillaremos todos los tornillos inoxidables pero eso sí en este caso y para volver a evitar lo que ocurrió y para mayor seguridad de que no entre nada de humedad ni agua vamos a impregnar todos los tornillos de esa pasta butilo de zika tan famosa que tan odiada es por muchos caravaneros que deja esas manchas tan feas como las que se ven ahí en la esquina pues bueno aparte de todo esto es un aislante de humedad buenísimo así que se los vamos a impregnar todos los tornillos como veis veis ahí antes de atornillarnos los tenemos ya todos preparaditos así que vamos adentro bien tornillos inoxidables dentro pues ahora vamos a por la cinta cubre tornillos esto es lo que comentaba este es el perfil antiguo que está ya descolorido y este es el nuevo si nos damos cuenta parece como que es un poco más ancho el nuevo pero no es eso es que este ya está combado está seco se han cogido del suelo y bueno ha cambiado así que vamos a meter esta cinta tapa tornillos es lo más tedioso que hay pero hay un truco con el que se resulta muy fácil cogemos el típico bote este de zika que solemos utilizar y en la punta le quitamos la punta y la cortamos de esta manera una vez cortada la punta del bote de esta manera así de fácil y con esta forma cogemos la cinta de tapa tornillos simplemente la doblamos un poquito y la metemos a través de la punta simplemente tenemos que apoyarnos en el sitio donde la vamos a a entrar y vamos deslizando y mira qué fácil entra algo que es tan tedioso y lo fácil que entra de esta manera con este truco le colocamos las terminales y listo le colocamos las terminales y listo espero que el vídeo os haya sido útil agradecería un montón si os suscribís si os ha gustado podéis darle a me gusta podéis ponerme cualquier comentario o pregunta y si queréis volver a recibir notificación de que hago de nuevo darle a la campanita muchas gracias